Entonces señor, díganos, ¿qué le ha parecido a este celular? Sin duda es una maravilla, neta, no sabía las maravillas de este celular hasta que lo compré, neta, hasta me siento renacido. ¿En serio? ¿Usted lo recomienda para otras personas? Sí, hasta juraría se lo recomendaría al propio Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean a nuestro programa. Hoy yo les voy a traer a ustedes un beneficio que cambiará sus vidas, que mejorará pues lo que es la calidad de la forma en que llevan el día a día. Pues están cansados ustedes de los smartphones comunes y corrientes, que pues son muy modernos, tienen muchas aplicaciones, pero que no aguantan la rudeza y la dureza de nuestro diario. Pues están cansados de que llegan a un barco que tiene wifi, tratan de buscarlo y su celular les pide la contraseña para poder acceder. Pues no se preocupen señoras y señores, hoy en día les traigo la solución a sus problemas. Mi compañía ha desarrollado un teléfono como ningún otro. Les traigo para ustedes lo que se llama el nuevo Smart Drone. Este teléfono no es como cualquier otro, no se deje engañar usted. Este es un teléfono hecho, primero que nada, con las más finas fibras de adamantino, el mismo material que se encuentra en las garras del mismísimo Wolverine. Este teléfono soporta una caída de hasta 50 pisos, soporta la riqueza del uso diario y nunca los defraudará. Además que está equipado con lo que es la última tecnología en hackeo de redes. Ustedes podrán acceder a cualquier red de cualquier lugar que ustedes quieran, así sea el mismísimo Pentágono. Ustedes dirán, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Qué precio tiene? Bueno, el precio se lo revelaremos en unos momentos. Déjenme contarles más sobre los beneficios que este celular posee. Además de que cuenta con un sistema de rastreo con el que ustedes podrán mantener el rastro de su pareja, de sus hijos, de su esposo. Nunca más se preocupará usted por aquellas cosas que lo tienen preocupado, porque tiene el sistema de recordadores inteligentes. Usted simplemente accesará los datos de lo que quiere recordar y cada cuando quiere recordarlo. Y el teléfono, en una voz, la voz de su servidor se encargará de recordárselos. Pero eso no es todo. Usted nunca perderá este teléfono. Usted nunca tendrá que reportarlo robado. ¿Por qué? Yo les contaré. Este teléfono tiene un sistema de una tecnología que va más allá de lo que nosotros estamos manejando hoy en día. Este teléfono tiene una increíble y única tecnología de teletransportación. ¿Cómo funciona? Dice usted. Simplemente debe insertar usted las coordenadas o tal vez un punto de referencia donde quiera usted, ser teletransportado. Lo voy a hacer yo justo ahora. Lo ponemos aquí a un lado. Y simplemente yo voy a esperar a que el teléfono me teletransporte. La vida es corta, señores. No espere usted para poder tener este teléfono tan increíble, tan excelente. Porque yo... Bueno.